Inauguración de la Liga Regional Femenil de Béisbol El pasado 10 de octubre se realizó la Liga Regional de Béisbol en el Estadio de Béisbol Raúl Cortés en el municipio de San Ignacio, Cerro Gordo, entre San Ignacio y Valle de Guadalupe. En el encuentro que comenzó alrededor de las 3 de la tarde, el presidente municipal, Cleofaz Orozco, tiró la primera bola y aprovechó para presentar al director de deportes, Hugo Orozco. Cleofaz dio unas palabras de bienvenida para los equipos y comentó que apoyará al equipo femenil de béisbol del municipio principalmente con el transporte. En dicho encuentro, entre San Ignacio, Cerro Gordo y Valle de Guadalupe, el equipo visitante fue el ganador. Yasmín Jiménez para Cuarto de Guerra.